La Delegación de Fomento de Empleo no descansa y sigue ofreciendo formación para este mes de enero. Es uno de los objetivos de su concejal delegado Marcos Ruiz a través del programa Fórmate. Hasta el 31 de enero permanecerá abierto el plazo de inscripción para las personas interesadas en el curso básico de arboricultura y poda de palmeras. Esta formación, incluida en el Plan Fórmate organizado por la Delegación de Formación y Fomento del Empleo, cuenta con la colaboración de las Concejalías de Juventud y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Manilva y se llevará a cabo durante 35 horas divididas en teoría y práctica en el Centro Municipal de Formación y Empleo de Sabinillas. Del 3 al 20 de febrero los alumnos acudirán al curso los lunes, martes y jueves de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. En esta misma línea, otra de las formaciones a las que pueden apuntarse hasta el 21 de febrero es la de Socorrismo y DESA. Durante 150 horas, 78 horas y media online, se desarrollará durante 9 días los fines de semana, desde el 29 de febrero hasta el 28 de marzo. Las clases se impartirán de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 7 y media de la tarde en la ciudad deportiva de Sabinillas. El precio es de 150 euros. También hasta el 21 de febrero podrán inscribirse para el curso de reciclaje de Socorrismo válido durante dos años. En este caso se llevará a cabo durante 4 horas y media el 29 de marzo de 3 a 7 y media de la tarde en la ciudad deportiva de Sabinillas. El precio de esta formación es de 25 euros. Para más información acerca del plan Fórmate, pueden acudir al centro de formación ubicado en Avenida de España, Local 1, en Sabinillas, llamar al número de teléfono 619-7277-64 o mediante correo electrónico formación arroba a ito-medio manilva.com. Gracias. Gracias.